Para ventaja de miles de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Crédito Foviste e Infonavit se unen para aumentar créditos en vivienda, dijo el delegado del Instituto Renato Alarcón. Se trata del esquema denominado pago en pesos en donde el crédito de 5, 10, 15, 20 y 25 años o más serán en pagos congelados. 10.70 CAT que es la sumatoria de todos los créditos. La realidad es que el Foviste da acceso a los derechohabientes a tener una vivienda digna y los nuevos mecanismos lo que quieren hacer es favorecer al derechohabiente para que pueda tener una mejor vivienda. Me explico, el nuevo Foviste en pesos es un mecanismo que permite al trabajador acceder a una vivienda de un precio un poquito mayor porque está consolidando su salario base más su compensación garantizada. En este sentido, el jefe del Departamento de Vivienda del Issste, Antonio Ochoa Acosta, explicó que los derechohabientes ya no serán presa de coyotes. Hoy a través de la página de internet www.foviste.gov.mx podrán acceder a un simulador ingresando su número de trabajador y desde ahí iniciar trámites. Tenemos ocho productos crediticios, ocho tipos de créditos, que van del tradicional que es el que comúnmente se conoce y otros que van, por ejemplo, dirigidos a la gente que gana menos, que es el crédito subsidiado. Ahí se les ayuda con un recurso a fondo perdido, es decir, no lo tienen que pagar de la Conavi. Hay gente que gana hasta 2.6, 2.7 salarios mínimos al mes, se le ayuda con esto. Tenemos otro, para los pensionados, en los pensionados que nunca tuvieron un crédito en funciones, se les queda como parte de sus derechos acceder a un tipo de crédito con nosotros. En el subsidiado y en el pensionado tienen que entrar a lista de espera o a sorteo, como se decía antes, para acceder a ellos pueden acceder, en el pensionado sí hay una lista de espera, pero de puro pensionado ya no es la lista general. Tenemos otros que ya van engarzados a otras situaciones, por ejemplo el conyugales, que va dirigido a si en un matrimonio uno cotiza a lista y el otro a la infonavit, pueden sumar sus recursos para acceder a este tipo de créditos. Por el momento, en el sorteo que el FOBISTE realizó el año pasado, ya se cuantifican casi 2.000 beneficiados, sumándose una importante derrama económica para vivienda, precisó finalmente Renato Alarcón Trujillo, delegado de LISTE en Veracruz. El año pasado, a nivel nacional, se otorgaron un poco más de 82.000 créditos, de los cuales 3.560 se otorgaron para derechohabientes veracruzanos. Estos 3.560 créditos que se ejercieron en el año 2014, implicaron una derrama económica superior a los 1.600 millones de pesos. Piedad Pérez Morales, más noticias.